Música ...dicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano nuestro gran deseo es como vuelva la paz social, la tranquilidad me he pedido con mucho respeto a todos los bolivianos y que también al mundo entero que sepan como grupos oligárquicos conspiran contra la democracia es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia sin embargo tengo la obligación de buscar esta paz duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados duele mucho que estos señores algunos comités cívicos y partidos que han perdido llevar a la violencia, llevar a la agresión enfrentados entre bolivianos y bolivianos y por esta y muchas razones estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia muchas gracias cuando llegó a decir ese mensaje ya había pronunciado ha habido un golpe cívico, político y militar así ha declarado el presidente de Bolivia Evo Morales quien fue forzado a renunciar hay quienes no llaman a esto un golpe de estado pero obviamente donde intervienen los guardias y la policía en los términos en que intervinieron en Bolivia eso no tiene otro nombre, es golpe de estado Evo Morales, pocas horas antes, había renunciado había anunciado la realización de nuevas elecciones y había dicho que se iba a cambiar al Tribunal Superior Electoral completo pero esto no fue suficiente para los militares acababa él de hablar, de decir que se convocaban nuevas elecciones cuando los militares, en voz de su comandante en jefe hicieron el siguiente anuncio, mírenlo ustedes Las Fuerzas Armadas del Estado, Provincial Nacional de Bolivia comunica a la opinión pública que ante la escalada de conflicto que atraviesa el país velando por la vida, la seguridad de la población la garantía del imperio de la constitución política del Estado en conformidad al artículo 20 de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia asimismo pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia desorden entre hermanos para no manchar con sangre, dolor, edulto pedir febles, la cosa como es El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas sugiriendo al presidente que renuncie o sea, el presidente acababa de anunciar que habría nuevas elecciones acababa de anunciar que se formaría un nuevo tribunal electoral sin embargo, el jefe de las Fuerzas Armadas sale en un comunicado sugiriendo entre comillas al presidente que renuncie ya ustedes saben lo que es sugerirle a usted que renuncie con los fusiles en la cabeza ¿Qué se espera de eso? La verdad es que la Organización de Estados Americanos había dado algunas declaraciones cuando emitió su documento uno de ellos era que consideraba que esas elecciones fueron fraudulentas o sea, que había algunos elementos y los iba citando que no garantizaban la transparencia del proceso electoral que fue el 20 de octubre En ese sentido, la OEA instaba a que se realizaran nuevas elecciones Esa fue una solicitud de la OEA que se realizaran nuevas elecciones Además, señalaba la OEA que había un 10% que fue donde apareció ganando para irse en una primera vuelta Evo Morales que eran inexplicables pero que aún así Evo Morales tenía una cantidad de votos suficiente para colocarle en primer lugar lo único que iba a una segunda vuelta porque lo que pasó fue que Evo se infló para que se fuera en la primera vuelta es decir, que tenía votantes incluso más votantes que la oposición pero no suficientes para irse en una primera vuelta La OEA sugirió en ese comunicado que se realizaran nuevas elecciones Evo Morales anunció la realización de nuevas elecciones pero entonces salieron los guardias y dieron la declaración que ustedes vieron y vinieron los policías que ya estaban amotinados y hablaron como ustedes van a ver a su comandante En mi condición de comandante general de la policía boliviana queremos expresar al pueblo de Bolivia y a nuestros camaradas que estaban movilizados en la UTOB que nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en esos duros momentos que atraviesa nuestra nación Vivir febles, la cosa como es Y se lo estoy diciendo ya él había convocado nuevas elecciones lo hizo en este video en comunicación a todo el país a través de la televisión Vean al presidente Evo Morales poco antes de que salieran los guardias los policías y posteriormente forzado a renunciar He decidido primero renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral En las siguientes horas la Asamblea Legislativa Plurinacional en acuerdo con todas las fuerzas políticas establecerá los procedimientos para ello Segundo convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades incorporando a nuevos actores políticos Hermanas y hermanos de la prensa al pueblo de Bolivia Después de esta decisión que tomamos quiero pedir bajar toda la tensión todos todas tenemos la obligación de pacificar a Bolivia hago una convocatoria respeto entre familias respeto a propiedades privadas respeto a autoridades respeto a todos los sectores sociales todo lo que tenemos en Bolivia es el patrimonio del pueblo boliviano y no como en Bolivia no podemos estar enfrentados para hacer daño por eso le he pedido a todos garantizar la convivencia pacífica garantizar acabando la violencia para bien de todos muchas gracias Ese fue el momento en que el presidente de Bolivia Evo Morales anunciaba la realización de nuevas elecciones no le puso fecha en ese momento pero venía y además convocaba para elegir un nuevo tribunal electoral pero eso no fue suficiente para los militares y los policías si bien es cierto que Evo Morales tuvo algunas cosas que uno está plenamente en desacuerdo como por ejemplo reformar todo lo que hubo que reformar para posibilitar un nuevo mandato en su país después de 14 años de gobierno si bien es cierto esto no menos cierto es que los golpes de Estado son inaceptables esta es una situación que deben decidirla las autoridades civiles de los países las autoridades constituidas de hecho renuncia sin haber terminado su mandato que costaba dejar que hubiesen nuevas elecciones con la intervención que ya tenía la OEA que fue convocada para estar verificando ese proceso y que eso era lo que había pedido José Miguel Insulza chileno quien fue secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA y que actualmente es diputado por su país y fue ministro se refirió a este tema dice que aquí no hay otro nombre para definir lo que pasó porque parte de lo que está ocurriendo es que nos niegan la palabra dicen que eso no fue un golpe de estado pero cuando interviene la guardia interviene la policía en un país diciéndole al presidente constitucionalmente elegido lo que tiene que hacer eso no tiene otro nombre habría que ver que hay una crisis que habría que buscar salidas a esa crisis pero por por principio a nuestros países no les conviene favorecer que sean los guardias que decidan quienes les gusten el poder obviamente que no vamos a ver lo que decía Insulza el presidente Morales había aceptado esta mañana el veredicto de la OEA que decía que no podía certificar las elecciones porque había irregularidades y que se iban a hacer nuevas elecciones y cuando todos pensábamos que esta era una salida democrática que incluso era ejemplar los militares decidieron sugerirle al presidente que se fuera ahora claro siempre se puede sugerir que se fuera también decir que en realidad no es un golpe cuando a José Manuel Celaya lo echaron lo sacaron en pijama de su cama en la noche se puede decir que no es un golpe lo que a la derecha le parezca pero esto es un golpe de Estado es un golpe de Estado contra un presidente constitucional y debería haberse permitido en cambio que la elección siguiera su curso creo que hubo cometido muchos errores pero le dio mucho a Bolivia Bolivia creció y se desarrolló mucho con él y la verdad es que es una lástima que esto concluya de esta manera pedir febles la cosa como es no obstante sigue siendo una elección y un llamado de atención para todos los presidentes sobre todo de América Latina que se apegan a la silla presidencial hay una fea costumbre de apegarse a la silla cuando llegan al poder quieren reformar lo que haya que reformar para quedarse se sienten indispensables yo recordaba esta mañana las palabras de Pepe Mujica quien el mismo Evo Morales dice admirar Pepe Mujica dijo los presidentes no son un dios los presidentes no son una especie de brujo los presidentes no son reyes vivimos en un estado republicano y cuando un presidente acaba su mandato debe ser sustituido debe ser reemplazado él mismo Pepe Mujica tenía los votos suficientes para quedarse pero con mucho y decidió salir del poder y no modificar la constitución eso lo hemos visto nosotros en República Dominicana cuántas veces se modifica la constitución del país porque un presidente dice que quiere completar el sueño suyo sin tomar en cuenta el sueño de la gente el sueño suyo llegan a la presidencia y el sueño es seguir pegado de la silla la silla que aquí Balaguer llegó a llamar de alfileres porque quería estar en ella una y otra vez y decir que era un sacrificio que estaba haciendo por los dominicanos entonces esta es la principal lección me parece a mí Evo Morales pudo salir de otra manera pudo dirigir más inteligentemente su política pudo impulsar a un dirigente de su partido de la misma clase indígena porque tiene un apoyo que es innegable sin embargo esa ambición por permanecer en el país le lleva a terminar de una manera tan hostil y tan por la puerta pequeña pero también hay que decir que esos militares no tienen derecho a decirle a un presidente lo que debe hacer porque si hoy celebramos que en Bolivia los guardias le digan al presidente lo que tiene que hacer puede ocurrirnos a nosotros mañana que a los militares de aquí se les ocurra la idea de decirle al presidente lo que tiene que hacer eso es inaceptable y en América Latina recordemos que todo se pega América Latina vivió tiranías dictaduras en uno y otro país América Latina vivió revoluciones internas en todos los países o sea tenemos de alguna manera síntomas comunes por eso cuando vemos ese tipo de situaciones en todos los países nuestros tenemos que decir que no ni guardias ni policía sugiriendo entre comillas lo que el presidente tiene que hacer queda una situación muy difícil hay movilizaciones algunas no las estamos siquiera conociendo porque este es el momento en que la prensa se maneja también aunque las redes sociales dan mucho de lo que hay yo por ejemplo bajo de una cuenta de Twitter el comunicado de un conglomerado de organizaciones muy vinculadas al sector de Evo Morales donde está anunciando una serie de protestas eso es lo que pondré ahora pero antes decirle que cuando retorne voy a regresar con esto esto es una imagen de una camiseta de la familia Guerrero de la provincia de la Altagracia uno de los suyos Sandy de 20 años de edad fue asesinado por un policía voy a voltearla miren acá este joven hoy en Higüey hay muchas personas a esta hora de la mañana que están portando esta camiseta y están realizando una caminata la familia está intensamente procurando justicia y llamaron para venir desde Higüey a este programa bueno pues voy aquí y le vamos a escuchar me voy a la pausa con las protestas de Bolivia y cuando regrese estamos con los parientes de Sandy a mantenerse en movilización permanente para pedir la paz democracia y el respeto a las grandes mayorías segundo la Federación de Juntas Vecinales del Alto instruye a todas las organizaciones sociales a dar plazo de 48 horas para que abandonen nuestro departamento de la paz a los señores Luis Fernando Camacho Waldo Alvarezín Marco Pumari y toda su comitiva por incitar la división convulsión y violencia entre bolivianos instruye conformar comités de autodefensa bloqueos movilización permanente y contundente en diferentes sectores de ingreso a la sede de gobierno cuarto la figura del alto instruye a las organizaciones sociales a pedir a nuestra policía boliviana a la sede a la sede